Chicos, bienvenidos al Mundial de 2026 con la Selección Española Hoy vamos... ¿Por qué no? A intentar ganar el Mundial No sé en qué punto estamos, no sé cuánto de favoritos somos para ganar este Mundial con la Selección Española Pero chicos, nosotros vamos a disfrutarlo O a intentarlo, que igual esto es un desastre y nos echan en la fase de grupo, ¿no? Pero vamos a intentar disfrutar del primer torneo continental con la Selección Española De hecho es que van a ser nuestros primeros partidos de verdad con la Selección Española Porque es que yo no sabía, no había caído hasta el final de la temporada y claro Es que era temporada mundial, entonces tendríamos que haber aprovechado algún amistoso anterior Pero bueno, ya es tarde, ya no se puede hacer nada Y ya vamos a lo que vamos, que es a ganar el Mundial con esta Selección Unadísimo en la portería, Pedro Porro, Rodri, Laporte y Rivera en defensa Llorente, Pedri y Marcos en el centro del campo Y arriba Ollar Zabal, Ansu Fati y Ferran Torres Esto es lo mejor que podemos armar ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía de lateral izquierdo a Montero Pero es que Montero es diestro Es que Montero es diestro No sabía que Montero era diestro y he dicho, a ver Para tener a Montero de lateral izquierdo Pongo a Rivera, que también es diestro Y es mejor jugador Así que Rivera y Pedro Porro He puesto a Rivera a la izquierda porque tiene 5 de pierna mal y tal Y bueno, entiendo yo que va a ir mejor que Pedro Porro Mira, Pedro Porro tiene más tiro, tiene más pase, más rebate Es un jugador que, a nivel ofensivo, va a llegar y va a aportar más Jugando a pie natural que Rivera Así que Rivera a la izquierda Que además ha jugado muchísimo ahí con nosotros Después está la portería Bueno, a la portería no hay debate, ¿no? Eso no hay sin mover que más media tiene No hay nada que ver aquí De hecho, es la posición más floja del equipo, ¿eh? Sorprendentemente, es la posición más floja del equipo La del portero Pareja de centrales La Porte es el mejor central que hay Y después lo ha acompañado de Rodri Yo creo que Rodri tiene unos atributos muy buenos Jugador alto, metro 91 Yo creo que es un jugador que se adapta muy bien a esta posición Las alternativas Pues es que si miráis es que Pau Torres Que tiene un poco más de defensa Pero tiene peor físico Es más rápido, es verdad Pero pierde en todo lo demás Yo creo que Rodri va a funcionar bien ahí Yo creo que... Mira, en comparación con Mario Hermoso Que es otra de las opciones Es Rodri mejor en todo Y están igualados en defensa, ¿no? Un poquito más rápido Mario Hermoso, ¿no? Rodri Va a jugar Rodri aquí Porque además eso nos permite meter a Llorente Y a Pedri en el centro del campo ¿Vale? Y creo que eso es importante Porque Llorente y Pedri Yo creo que... Yo creo que van a estar... Van a estar muy bien ambos, ¿eh? Yo creo que van a estar muy bien Y de hecho voy a mirar las... Las instrucciones Las instrucciones no las teníamos puestas, ¿no? ¿O sí? Sí, sí que las teníamos puestas Mira, pues a Marco Llorente Le vamos a dejar el adelantarse Porque Marco Llorente llega muy bien al área Y Pedri... Y Pedri vamos a dejarlo que se quede más atrás Y arriba, bueno, ya lo estoy viendo Entramos otra vez Ansu Fati por la izquierda Hoy al Zaval por la derecha Y Ferrande delantero Que es algo que hemos probado En la simulación rápida Había rendido muy bien Ya Gerard Moreno ha caído bastante Y yo creo que es una muy buena alternativa Como suplentes, ¿qué tenemos? Bueno, está Pau Torres Lo hemos visto Mario Hermoso Gaia y Montero como laterales Carlos Soler Que lo hemos metido a última hora Y había entrado Carlos Soler Por Unai Núñez Porque, claro, había reconvertido yo A Rodríguez a central Así que Carlos Soler por aquí ¿Y qué más? Nosotros trae Antonio Blanco Está Abraín Gran jugador Lo conocemos perfectamente Marco Curella Dani Olmo Y Gerard Moreno Esa es la convocatoria Esta es nuestra selección Y, hombre, estamos... Oye, tenemos una selección muy buena No esperaba tener una selección tan buena En España Pero sí que la tenemos Si comparamos un poquito Mira, pues Alemania, ¿no? Está en 5 estrellas Argentina también ¿Qué más? Bélgica también está en 5 estrellas Brasil Hay varias, hay varias Mira 89, 87, 88 Es que estamos muy bien, ¿eh? Es que estamos muy bien, chicos Es que estamos muy bien 89, 87, 88 Es que estamos mejor que Brasil Que Bélgica Que Argentina Que Alemania No, espérate Si todavía somos lo mejor nosotros Eh... Mejor es que Portugal No, no, no Si es que no va a haber nadie A nuestro nivel, ¿eh? Mejor es que Países Bajos Eh... Mejor es que Italia 89, 87, 88 He dicho, ¿no? Pues mira Pues Inglaterra va a ser la que está ahí, ¿eh? Inglaterra es la que está ahí con nosotros, ¿eh? Bueno, claro Y Francia, Francia Y Francia No me había acordado yo de los franceses Inglaterra, Francia y nosotros, ¿eh? Somos el top 3, ¿eh? Somos el top 3 Estamos en el top 3 mejores selecciones A nivel A nivel Global, ¿no? Sin entrar a detalle Hay que demostrarlo en el campo también Chicos, esta es la convocatoria de jugadores de nuestro equipo Asensio, Antonio Blanco, Pedro Rivera con nosotros en la selección española Con Francia han ido a Mbappé y Mundi No ha ido a Camavinga No ha ido a Camavinga Bueno Adeyemi con Alemania Con Italia, Varela De Ligt con Países Bajos Courtois, Hendricks con Bélgica Rodrigo Bastos con Portugal Holand con Noruega Figueroa con Argentina Militao, Casemiro, Vinicius y Rodrigo Con Brasil Pues chicos Esto es El Mundial Esto es el Mundial Que todavía no están los jugadores con las selecciones Un Mundial que empieza Si no me equivoco El día 17 Vamos a ir repasando los grupos Como siempre 18 Vale Repasamos un poco los grupos Como siempre hacemos Vemos así quiénes pueden ser los favoritos Quiénes pueden pasar a Octavos y final El grupo A Francia, República Checa, Hungría y China Francia y... Y no sé, tío República Checa a lo mejor No sé El segundo puesto estará competido En el B Italia, Irlanda, Norte, Estados Unidos y Gales Italia seguro Y yo diría que Estados Unidos En el C Ilaterra, Países Bajos, Grecia, Nueva Zelanda Ilaterra, Países Bajos En el D Argentina, Austria, Finlandia e Islandia Argentina Y Austria diría yo En el E Están Portugal, Polonia, Escocia y Canadá Portugal Y Polonia Sí, yo creo que sí El F El nuestro España, Dinamarca, México y República de Irlanda El enfrentamiento de Dinamarca México Es Dinamarca local Uff, pues Yo creo que se va a quedar México fuera Creo que se va a quedar México fuera Veremos Y nosotros nos enfrentaríamos Por cierto Al Que pase del grupo Ya veremos En función de si nosotros somos primeros o segundos Pues A Portugal o a Polonia Creo yo que Que serían nuestros rivales En el que está Alemania, Noruega, Austria Leía y Suecia Alemania debería pasar Y me voy a creer a Noruega Porque tiene a Holland Que es una locura Que es un escándalo La temporada que ha hecho Y en el H El último Brasil, Bélgica, Rumania y Ucrania Todo lo que no sea Brasil y Bélgica Sería una sorpresa Chicos Comienza el Mundial Dale Dale, dale Dale, dale Que empieza esto En Sufati además Que viene de llevarse El premio a jugador del mes de mayo En la liga Eso No viene bien para nosotros Viene enchufado En Sufati al Al Mundial Ahora sí Se han ido los jugadores Pues mira, está fuera Valverde Bueno, no está convocado Valverde Claro, no está convocado Porque tampoco está Uruguay En el Mundial Ni tampoco está Marruecos Marruecos, de hecho No está en el juego, creo Y de los suplentes Es que están convocados Casi todos, eh Fijaos Solo quedan fuera Es que de momento No han quedado fuera nadie Porque Valverde y Asaf Es que no podían ir al Mundial Porque no estaban sus selecciones Me han quedado fuera estos tres Camavinga Yo creo que podría haber entrado con Francia Bastos con Portugal Es verdad que todavía está lejos Y Moraes Bueno, Moraes con Brasil Eso ya es tema aparte Pero oye Muchos convocados, eh Muchos convocados, tío Muchos convocados De hecho es que lo habéis visto, tío De los suplentes Solo hay tres que no están El resto sí están convocados, eh Buen nivel también En nuestros suplentes Bueno, chicos Comienza el Mundial Nos enfrentamos a México En el primer partido Y casi que es el primer partido Que vamos a ver con España España-México No sé si vamos a ganar Es que no sé cómo juega este equipo A ver, yo le he puesto las tácticas Con las que jugamos siempre Eh, tenemos muy grandes jugadores Asensio Ha hecho una gran temporada con nosotros Y yo creo que va a estar muy bien Rivera también lo conocemos Marco Llorente Lo hemos tenido alguna vez en modo carrera Y funciona muy bien Fernández nueve también Yo creo que podemos hacerlo bien En este Mundial Bueno, ahí está hecho Pues ahí está Ferran Torres Marcando el primer gol Decisión acertada De poner a Ferran Torres Como delantero centro Pues ahí está el segundo, chicos Soy Arzabal con Ferran 2-0 Pues chicos 2-0 al descanso No estamos haciendo gran cosa La verdad Nos está costando Eh, atacar a México Pero bueno Hemos tenido dos Y hemos marcado dos No nos podemos quejar Eh, a ver A ver que teníamos esto controlado Y de repente llega a México Y marca una, eh Vamos ¡Vamos! Ahí está Ferran Torres 3-1 Patrick Ojo extra Ojo extra Que tenemos otro más Bueno, bueno, bueno Exhibición de Ferran Torres Delantero centro Hostias ¿Quién es este? ¿Quién es Córdoba? ¿Quién es Córdoba? Vaya gol ha metido Córdoba Bueno, Córdoba se pega aquí Unas fumadas increíbles ¿Cuántos expectegol Se ha hecho México? No, 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 no ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque es que Córdoba Unos 7 ¿Cómo que unos 7? ¿Cómo que unos 7? Si no han hecho nada Bueno, bueno, bueno Me parece exageradísimo No sé cuánto le ha contado Ese último tiro que ha tirado Pero vamos Se parece escandaloso No vamos a llevar la victoria Pero vaya dos goles Nos ha marcado México El primero ha sido una buena jugada Pero este segundo Se ha pegado la fumada aquí Córdoba Tremenda Bueno, chicos Eh Hemos tenido cuatro Y hemos metido cuatro Eh, Ferran Se me podrán criticar cosas En este Mundial Me podrán echar en octavos En cuartos Eh Me podrán golear Pero La decisión de poner a Ferran Torres delantero Es apuntármela Es apuntármela Como Decisión mía Y Completamente Acertada Es un acierto total Y absoluto Cuatro goles De Ferran En el debut En el Mundial Madre mía No esperaba esto, eh A ver Esperaba que Ferran Funcionase bien Pero no que metiese cuatro goles A ver Creo que nunca se puede esperar Que un jugador marque Cuatro goles En un partido Pero así lo ha hecho El bueno de Ferran Físicamente Bueno, está un poquito cansado Ferran Un poquito de su fati Estaba pensando Bueno, nos enfrentamos a Irlanda Estaba pensando que me gustaría Hacer un modo carrera, tío Eh Centrado en la selección, ¿no? Donde pudiésemos ir desarrollando A los jugadores Eh Estaría muy guapo eso, tío Como mucho este año Bueno, bueno Podríamos hacer un Reyes del Mundo Como hicimos en su momento con China Y ¿Por qué no? Me apetecería hacerlo, eh Pero me encantaría hacer un modo carrera, tío Como seleccionador Como seleccionador, tío E ir desarrollando a los jugadores de una selección, tío Me encantaría Vámonos Qué golazo de Marco Asensio Que marca su primer gol en el Mundial Vámonos Qué gol ha metido ahora Marcos Llorente Los centrocampistas Apareciendo también en el gol Que en Ferran Malón para Asensio Ferran ¿Se han equivocado? Se han equivocado Al palo Lo ha pegado Yarzabal Chicos, al descanso Cero Estamos haciendo Mejor partido Que contra México Porque Irlanda Es peor selección Y vamos a ver Si marcan más goles, tío Vámonos Ahí está Ese gol De Gerard Moreno Para finiquitar esto ¿Se va a acabar esto, chicos? ¿Vamos a tener la última Bien Asensio? Pues no voy a dejar la última Pues nada Pero no la dejes, tío 0-3 Victoria 3 puntos 6 De 6 Y no sé si estaremos ya clasificados Clasificados, sí Como primeros Es lo que no sé Uf, como primeros Como primeros, ¿no? Como primeros, ¿no? Pues... Como primeros, ¿no? Pues habrá que jugar contra Dinamarca Por cierto Han vuelto los jugadores de cesión Que nunca puedo ver esto Porque siempre llega el 30 de junio Pero mira Es un buen momento para saber Oye, ¿este jugador ha ganado valor? ¿Ha perdido valor? Pues mira Pues Cubo ha perdido un 10% de valor Cubo Al volver de cesión Ha perdido un 10% de valor ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mira Vamos a seguir comprobando Eh... Legrán Este no está sucedido, creo 3% No, este es el mape Mape y Holand Que pueden perder valor y tal Eh... No, no Pero jugadores que han vuelto cedidos Es que han vuelto cedidos Los que han vuelto Alisandro Morales ¿Tú has vuelto? No, tú no has vuelto Tú eres el... Tú eres el... El Rillén de Marcelo Que está entrenando de carrilero Eh... ¿Quién ha perdido, tío? Dino Ramírez ¿Ha vuelto de cesión? No, este no ha vuelto Este no ha vuelto de cesión Pero mira Le ha pegado aquí la bajada de potencial, eh Este 13% que ha perdido así De gratis De la nada Es de la bajada de potencial Seguro Seguro 100%, eh 100% 22% a Gelcano Mira Aquí podemos comprobar Que jugadores van a perder potencial Dilan Don Este sí creo que estaba cedido Pues ha perdido potencial también Fernando Mancilla Ha perdido potencial Eh... Vinicius no Vinicius es otro tema Militao es otro tema Emilio Cárdenas Otro que ha perdido potencial Qué desastre Qué desastre Bacaric Otro que ha perdido potencial Camila André Otro que ha perdido potencial Eh... Duarte Moreira Ganamos 60% Este no ha perdido No ha perdido Rillén de Cristiano Pues mira que no ha jugado mucho Pues mira Ya veis, chicos El destrozo que te hace el FIFA Cada temporada ¿Cuántos jugadores hemos contado Que ha perdido potencial? 6 7 jugadores Increíble Increíble Es que no hay nada más que decir Increíble Pero es el último partido Chicos Contra Dinamarca A ver Eh... Me darán días de descanso De aquí al siguiente No lo sé No lo sé Voy a poner a Brain Tío Que en su parte Tampoco está haciendo Tampoco está haciendo Gran cosa No está haciendo Gran cosa Me voy a llevar Antonio Blanco Pedri es otro Pero tampoco Tampoco está haciendo Pedri gran cosa Le voy a quitar a Pedri Lo de Lo de quedarse atrás Se lo voy a quitar Tío Eh... Le voy a quitar Lo de quedarse atrás Porque no No, no, no No llega No llega No le he visto Influencia alguna Me lleva a Dani Olmo En su fatiga de descanse Hoy al Zabal Tampoco está Aportándonos gran cosa Vamos a meter ahí La velocidad De Marco Curella Y... ¿Qué más podríamos hacer? Pedro Porro Tampoco que esté haciendo Grandes partidos No, la verdad es que no Hay algunos así Estamos bien Pero hay algunos Que podrían subir Su rendimiento Creo yo Voy a poner Pau Torres Por la puerta Este es un tema De cansancio Sin más Y... ¿Por qué no? Carlos Soler Por Llorente Venga Dejamos a Fernan Dejamos a Fernan Lo quitaremos a la segunda parte Y... Así que nos vamos chicos Al último partido De la fase de grupo Contra Dinamarca España Dinamarca Tercera jornada Un empate No vale para ser primeros Y una victoria Pues obviamente también Iversen en la portería Iversen de que me suena Uf Iversen Es el que estaba en el Levante Puede ser Que tuvo el partido Y ese tremendo Hostia Puede ser Puede ser En el Levante Bueno, no sé En algún equipo está Iversen Y recuerdo que esta temporada Nos jodió mucho Ven Lo que ha fallado Carlos Soler Solo Empate a cero Hemos dominado Hemos tenido ocasiones Creo que es cuestión De un tiempo Que llegue el gol Y si no llega Pues el empate a cero Nos valdrá para ser primeros igual ¡Vamos! Ahí está Es el centro De Pedri Y el gol de Ferran Pedri apareciendo en ataque En cuanto lo he soltado Parece que Aparece un poquito más por ahí ¡Vamos! Ahí está Ferran Que ha luchado ese balón Y que ha conseguido dar la asistencia A Marco Asensio ¡Cuidado! Buena jugada de Dinamarca Gol de Dansgar Nos marcan bastante goles Defensivamente ¡Eh! ¡Eh! Bueno chicos Se acabó el partido Ganamos 2-1 a Dinamarca Pleno de puntos En la fase de grupos Y chicos Pues nada A los octavos A los octavos Que nos vamos Un tiro de Dinamarca Por cierto Que no sorprenda a nadie Que no sorprenda a nadie 3-1 ahí de Portugal A Polonia Pues probablemente Portugal haya sido líder Vamos a ver Quien ha acabado En la segunda posición De ese grupo Esto es el Madrid Sí, 102 puntos Líder increíble Pero no No es el momento de Madrid Es el momento de ver Quien ha pasado en el grupo E Pues Polonia primera Y Portugal segunda Bien Vale Pues vale Pues vamos a ver Desde el primer grupo ¿Qué ha pasado aquí? República Checa Y Francia Francia en segunda posición Sorprendente 9-1 República Checa En goles ¿Pero qué ha pasado aquí? Ah, que le ha metido Un 1-3 a Francia Ah, vale Tiene sentido Sí Tiene sentido Sí En el B Gales y Estados Unidos Italia al carrer Increíble Y la terriba Es el bajos aquí Argentina y Austria Portugal y Polonia España España Irlanda Ha pasado Irlanda Ni México Ni Minamarca Ha pasado Irlanda ¿Qué me dices? Irlanda le ha ganado a México Madre mía A México Señores y amigos mexicanos Habéis hecho el pecho frío Perdiendo 1-3 Contra Irlanda En la última jornada Eh, han hecho el pecho frío Han hecho el pecho frío Vale, aquí Alemania y... Ah, no, no Aquí nada Aquí no ha terminado Bueno, pero parece que Alemania y Noruega Aunque si Suecia ya gana y Noruega pierde Podría haber un cambio ahí Y aquí Brasil y Bélgica están ya clasificadas Va a ser lo que pasa en esa última jornada Pues nada Vamos a hacer el cambio de temporada Mira, mira Vais a ver el cambio de temporada Esto va a tardar nada, de verdad Mira, un minuto digo yo que tarda De verdad, tío Pace 605, eh Es la evolución Es el avance Es el que en menos de un minuto Te va a cambiar la temporada De hecho, es que lo vais a ver Es que lo vais a ver No voy a cortar nada Va a cambiar en menos de un minuto, eh En menos de un minuto He dicho un minuto Vamos a ver lo que tarda, eh Tengo aquí el tiempo contado, eh Tengo aquí el tiempo contado, eh Sé cuánto tiempo lleva Sé cuánto tiempo lleva Vale, ahora mismo lleva 30 segundos Va a terminar antes de un minuto, eh Antes de un minuto, eh Venga, no me decepciones, eh No me decepciones ahora No me decepciones ahora 40 segundos 41 segundos 41 segundos Es lo que ha tardado en cambiar De una temporada a otra PlayStation 5, chicos PlayStation 5, chicos Bueno, eh Nueva temporada La sexta Bueno Ya nos preocuparemos de esto con el Madrid ¿Vale? Ya nos preocuparemos de esto con el Madrid Ahora dejadme en paz Ahora quiero Ahora quiero Mundial Quiero terminar el Mundial Bueno El cambio del día 1 al 2 También puede que tarda un poco Bueno, claro Todos los que salen cedidos Todos los que Bueno, todos los que vuelven No, todos los que vuelven Han vuelto ya Básicamente los que han salido ahora Que ha salido Lino Ramírez Al Huesca Morín se va al Cagliari Este traspasado Adrián Cuesta al Oviedo Duarte Morirá al Leicester Alejandro Estrada al París FC Ismael Bravo al Arauca Y Ángel Cano al John Boys Jugadores, como digo Ya han perdido el potencial Lo hemos visto Lo hemos visto En el último día de la temporada Es cuando pega Pum El bajón de potencial Pues toma ya Que guay Que divertido todo, ¿no? Que guay Que divertido todo Y Sports ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado Alemania y Noruega Ha ganado Australia y Suecia Pues si hubiese ganado Suecia Se habría lesificado Suecia Sí, sí, sí Los suecos haciendo pecho frío La Noruega de Erling Holland En la siguiente ronda Y por aquí Brasil y Bélgica Pues mira Noruega contra Brasil Hostia Que duelo tan random, ¿no? Hostia Brasil-Noruega Que duelo tan Tan raro, no tan random Vinicius contra Holland, ¿eh? Hostia Me encantaría verlo, ¿eh? Me encantaría verlo, ¿eh? Vinicius contra Holland, chicos Brasil contra Noruega Hostia Que guapo eso, ¿eh? Muy guapo eso, ¿eh? Muy guapo Bueno Vamos a ir viendo Octavos Gales-Francia Francia Argentina-Países Bajos Argentina-Países Bajos Es un duelo Figueroa-Delick Figueroa-Delick, ¿eh? Pues No sé Argentina-Países Bajos No sé qué tiene Argentina ahora Pero Me voy a creer más a los argentinos Creo yo Nosotros deberíamos ganar a Polonia Brasil-Noruega-Brasil Por mucho que tengan Holland Y por aquí República Checa-Estados Unidos República Checa, ¿no? Porque es la fase de grupos que han hecho Ilaterra-Austria Eilaterra Portugal e Irlanda Portugal Y Alemania-Élgica Alemania Bueno Vale Si ganásemos Nos enfrentaríamos a Brasil, ¿verdad? Creo que sí No me gusta eso, ¿eh? No, no, no me gusta eso, ¿eh? Cláusula de decisión de Antoine Tessier Pagada Pues va a ser que no Va a ser que no, amigos míos Va a ser que no Que Tessier No se va a ir con la cláusula ¿Veis? Estas son las cosas que me interrumpen siempre Cuando hacemos estos Estos vídeos de los torneos internacionales Y es que de repente quieren venir aquí A pagar la cláusula de Tessier Pues no, hijo, pues No No, Tessier Lo voy a renovar Vamos a evitar Que se vaya por esa cláusula 63 millones de valor este portero, ¿eh? Es que tiene muy buena pinta Y lo intentaremos ceder otra vez, ¿eh? Hostias, que está cobrando 1.900 Bueno Ojo a la subida, ¿eh? Bueno, ojo a la subida Y ya no, ojo a la subida Ojo a A la negociación Porque yo no soy adivino Ojo a la negociación Porque yo no soy adivino Tiene 3 años Y le vamos a firmar 3 más Cláusula, venga Sí, sí Le vamos a poner una cláusula Pero Pero claro Claro Es que esto es ya una cláusula De 200 millones Cláusula de 200 millones Para nuestro portero, ¿eh? Y ahora el tema No, no Pero no me lo dejes a mí Porque yo no sé Cuánto tengo que ponerle a este chico No sé cuánto tengo que ponerle a este chico En 20 Me va a mandar a la mierda, ¿no? Me va a mandar a la mierda, ¿no? Ah, no, pues ha aceptado Pues creo que está cobrando un poco, ¿eh? Le he puesto una cláusula De 200 millones de euros, ¿eh? Le he puesto una cláusula De 200 millones de euros Y está valorado, ¿eh? Mira, vamos a mirarlo En función del valor En función del valor Es que debe ser el que menos cobra De lejos, ¿eh? Mira, 20.000 Kamaminga está valorado en menos Está cobrando 150 Casi menos en una situación especial Evidentemente Figueroa está cobrando 100 Es que está cobrando 5 Menos 5 veces menos que Figueroa Vale Puede ser una subida En paro tanto de esos 20 Que le he puesto Pero Justificada Justificada Y oye Con eso aseguramos al jugador Y lo que voy a hacer Con el resto ya iremos viendo Pero a este lo vamos a poner Cedible Y ya Tiene una oferta Bueno, la oferta es El pago de la cláusula Vale, vale Esto no se ha acabado ya Vale, vale, vale Eh, sí Dejemos ya a Tessier Tío, dejemos ya a Tessier Solo voy a parar En casos de Oye, que me va a dar una cláusula Y la liemos, ¿no? En el resto de casos No voy a No voy a pararme Vale, bueno Vamos al partido Chicos, vamos al partido Antes hemos hecho rotaciones Ha habido tiempo para descansar Bastante Así que nada, chicos Al lío Vamos a enfrentarnos a Polonia Y vamos a ganar Y vamos a ganar Y nos vamos a ir A los cuartos Contra Brasil Chicos, al descanso Empate a cero Si miráis esta distancia Es un poco Hemos sido mejores Claramente Polonia no se ha acercado Pero no lo hemos tenido clara Lo que ha sacado Rivera Lo que ha sacado Rivera Era el gol de Polonia Era el gol de Polonia Y nos íbamos a casa Es la última Es la última Es la última Lo ha salvado Dragowski En el descuento No, tío Eso no puede ser Eso no puede ser, tío Lo que ha salvado Mira, voy a intentar Marquina en el corner Ah, que saca solo Ah, que saca solo ¿Tenemos otra? No, no tenemos otra corner Bueno, vamos a la prueba Bueno, vamos a la prórroga 12 tiros 12 tiros ¿Cuánto ha quedado En expected goals y tal? Aunque han sido 12 tiros Pero tampoco han sido clarísimos No han sido clarísimos Pero al final Va sumando, va sumando Y claro No les he esperado 3 con 2 Claro, no les he esperado No les he esperado 3 con 2 Pero van cero Van cero Vamos Uy, lo que ha tirado Fuera, Brahim Por favor, tío Pero, ¿qué pasa? ¿Vamos a marcar gol En algún momento? Pues vamos a la segunda parte De la prórroga, chicos Nos vemos Nos vemos Nos vemos los penaltis Oye, 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 oye Oye, oye Es el 120 No me vais a marcar ¿Sabes? No me vais a marcar No me vais a marcar No me vais a marcar Y nos vamos a los penaltis Es ridículo que nos vayamos A ir a los penaltis Contra la Polonia Que no ha hecho absolutamente nada En todo el partido 4 goles esperados 4 goles esperados Y tenemos a Gerard Moreno Como buen lanzador Y el resto son lamentables Gerard Moreno tiene 85 en penaltis Y el resto tiene 66 En la escuadra en verde Y lo para En la escuadra en verde Y lo para Vale, chicos Esto lo vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Cuando el juego Quiere ganarte una tanda de penaltis Te la gana Te la gana Es que no hay más No hay más historia Te la gana Marcamos con Marco Jolente Vale, antes me lo he cambiado de lado Antes me lo he cambiado de lado Vale Paramos Paramos Empate a uno Venga, va, va, va Hay que creérselo Montero, tercer lanzador Montero, tercer lanzador Que es lateral Vale, joder Estoy tirando dos penaltis Casi perfectos, eh Viene Bialek Viene Bialek Viene Bialek ¡Arriba! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Pintaba peor, eh Pintaba peor Viene Mercosensio Todavía no hemos ganado, eh Todavía no hemos ganado Estoy tirándonos todos en verde, tío Todos en verde Y apuntando a una zona Difícil de parar Viene Pirka No sé quién es Pirka No sé quién es Pirka Pero si paramos O si la tira afuera Estamos dentro Estamos dentro Gol Si marcamos ahora Estamos dentro Viene al último lanzamiento Brian Que ha fallado una ocasión Clarísima en la prórroga Por cierto Brian, no quiero muerte súbita Brian, no quiero muerte súbita 4-2 en penaltis, chicos No voy a celebrarlo por todo lo alto Porque son octavos de final Pero hemos pasado Joder, hemos pasado de ronda, tío Hemos pasado, tío Entre la Polonia De verdad A los polacos estos Nos ha llevado demasiado lejos ¿Me quitas esto? Venga, sí Que tampoco Es un penalti, ¿sabes? Es un penalti Estamos en octavo Si juegues el penalti Que nos da la Copa del Mundo Vale, pero Que tampoco nos vengamos aquí Arribuísima Pues nada Vale Vale, vale Brasil 0 Noruega 0 Minuto 15 De partido Y Brasil 1 Noruega 2 Holand lo ha hecho Holand lo ha hecho Se ha cargado a los brasileños Y se mete En cuartos Digo Holand Porque entiendo yo Que es el único jugador De ahí medio de frente Estará Odegaard Pero Pero ya Ahora veremos al equipo De Noruega de todas formas ¿Qué ha pasado? Por República Checa Se ha cargado a Estados Unidos Austria En penalti Se ha cargado a Inglaterra Inglaterra y Brasil Que hemos visto que eran Las dos mejores Junto con nosotros Fuera Ah, no, no Eran Inglaterra y Francia, ¿no? Espérate Eran Inglaterra y Francia Bueno, también Brasil Era una de las mejores También ha quedado fuera Alemania Eliminada por Bélgica Y ha quedado fuera Irlanda Ha pasado Francia Frente a Gales Argentina en penaltis Frente a Países Bajos Y lo que hemos visto Noruega se ha cargado a Brasil Noruega se ha cargado a Brasil Ojo Me gusta Me gusta Me gusta Fuerta por Guillaume Más cláusulas Me queréis dejar de cláusulas Por favor Me queréis dejar de cláusulas Por favor Hola Buenas tardes No quiero más pago de cláusulas No quiero Más intervenciones en el mundial Por favor Raúl Bastos Contactado por Celta Hostias Hostias Pues es un buen pago de cláusulas No está nada mal No está nada mal No está nada mal Está valorado en 27,5 La cláusula es de 42,5 No está nada mal No está nada mal Lo voy a renovar Porque Porque no me quiero preocupar ahora De si este jugador puede tener futuro Que si no sé qué Bueno No voy a tener ahora esas preocupaciones Creo que esto es algo para comentar más En un directo Pero Pero no está nada mal No estaba nada mal Bueno a ver Puedo subir creo a 80 ¿No? 10% extra Si no me equivoco Pues esto cuadra para que sean 80 Efectivamente El sueldo 59 Es que veis 59 Y Tessier Lo hemos renovado por 20 Tessier por 20 Te voy a bajar a 50 Insisto Insisto de verdad Te voy a bajar a 50 Te voy a bajar a 50 Y 5 Y se lo vamos a dejar en 59 Porque me está tocando ya los huevos De verdad Raúl Bastos Tío Me está tocando los huevos Vale Renovado Raúl Bastos Chicos Rillen de Pepe Por 4 temporadas más Eso es lo bueno Vale Que le hemos subido el sueldo Pero claro Ya hasta 4 años hay renovado Oye 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 Déjame ya las cláusulas Tío Ahora Cubo Tío De verdad ¿Qué pasa con Cubo? ¿Qué quiere irse? Que si Cubo Que si Que no me cuentes ahora historias Pues nada Mira Son renovaciones Que nos vamos a quitar de hacer Mira También le quedaba un año de contrato a Cubo Mira Son negociaciones Y renovaciones Que vamos a quitarnos de hacer Para el directo Básicamente Pero es que no es el momento Tío Estamos en pleno mundial Lo que pasa es que Claro Tampoco voy a hacer que se vaya Rol de promesa Evidentemente no cuela Rol importante Quiere Cubo Hay que estudiarlo eso Cubo Pero ya con 89 de media Esto tiene que hacerle sitio Como sea 5 años A Cubo hay que hacerle sitio La posición que sea Y de lo que sea Este tío tiene 89 de media Este tío ya no se va más cedido Ya no se va más cedido 265 Puedo ponerle 26 millones extra Dejémoslos en 280 280 Buena cláusula 280 ¿Verdad? Sí 280 Está muy bien Y tremenda subida salarial Quiere aquí Mi amigo el japonés Mi amigo el japonés No se anda con tonterías Mi amigo el japonés No se anda con tonterías Hostia Pero bájate estos 230 No bájate Dos Dos ya es buena cifra Dos ya es buena cifra Dos ya es buena cifra Cubo de verdad Dos ya es buena cifra Espérate que no ha bajado 220 220 Es buena cifra Cubo Es buena cifra Renovado por bastantes años Va a estar bastante tiempo Sin renovar Pero Es buena cifra Es cifra Va a cobrar lo mismo que Holland Y Cubo ha demostrado muy poco Holland tiene pendiente Una renovación También Mbappé Mbappé tiene una renovación Que voy a intentar tirar a la baja Ya veremos Ya veremos si puedo Pero Intentaremos tirar a la baja Esa renovación de Mbappé Con toda sinceridad No se que pasa Que pasa ahora Que pasa Me alegro Si Claro Si Claro que te alegras Te alegras del dineral Que te estás llevando Te alegras del dineral Que te estás llevando Bueno chicos Llega el momento Vamos a enfrentarnos a Noruega Y Noruega A ver Vamos a mirarlo Pero vamos Noruega es Holland Y Holland Es Holland Y Holland Tirado de gara En el centro del campo Tiene a Sorloz arriba Tiene a Auge En el En medio izquierdo Holland y diez más Chicos Holland y diez más El que me puede echar De aquí Es que si hay un jugador Que me puede echar Individualmente Es Holland O es Mbappé En caso de enfrentarnos A Francia Porque Porque son los mejores Al mundo Y él solo Me la puede liar bastante Oh Lo ha parado el portero Yo no sé si me fue lo mejor No sé por qué he pitado Tan pronto Vamos al descanso 0-0 A ver Holland Cuando recibe Se nota que es el mejor Se nota que es el mejor De luego Pero Está solo Está bastante solo Eso sí Si le hacen llegar Un balón en el área Nos va a marcar Y nosotros hemos dominado Hemos llegado Y no hemos aprovechado Ese dominio La verdad Vamos Que buena jugada Esta de Mikel Hoy arzaba Con marcas En serio Hoy arzaba Creo que su primer gol Ha sido un golazo Y un gol en cuartos Importante Uy Se le había picado Se le había picado A Holland Alguna Y Simón Pero ha llegado Vámonos Que buena jugada Que buena Recuperación Arriba De Rodrigo Rodrigo Hernández Le ha ganado Todos los duelos aéreos A Holland Increíble Se los ha ganado Todos Todos y cada uno De ellos 7-1 de evaluación Poco de parecer De hecho Vamos a entrar Hay alguna estadística Que mida Es que no lo sé Tío Es que no sé Que estadística Mide aquí Hay alguna estadística Que mida Las posesiones ganadas No Posesiones ganadas 4 Pues sí Puede que hayan sido 4 2 los aéreos Los ha ganado todos Tío Ha ganado todos Los 2 los aéreos Estoy en defensa O algo Mira 2 los aéreos Ganado 2 Perdió 1 Han sido más Han sido más No te la mide bien Del todo eso No te mide bien Del todo eso Porque joder A ver en los partidos Han sido más de 2 Bueno chicos Ese es el segundo gol Clave ha marcado Brahim Y nos vamos a llevar La victoria frente A Noruega Nos hemos cargado Al balón de oro De este mundial Porque sí Porque el gol Va a ser el balón de oro De este año Vamos Sobradísimo Con la temporada Que ha hecho Como para no llevárselo No había hecho yo Predicción de los cuartos De final Pero ya estoy viendo Sorpresas República Checa Se meten en semifinales También hay que decir Que ha tenido un camino Relativamente sencillo Portugal ha eliminado El Gica en penaltis Argentina Se ha cargado A Francia Favorita Y Argentina Serán nuestros rivales En semifinales Muy bien Por Francia Carré Oferta Porque yo he retirado Es que ahora no quiero Prestar atención a la cesión En historias No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece Ya no Que no Bueno Ponte a Cersei Ponte a Cersei Ponte a Cersei República Checa Portugual Entiendo yo Que lo ha pasado Portugual Pero A saber Y ojo Mirad los goleadores Figueroa Cinco goles Pichichi Junto con Ferran Jugador nuestro Jugador nuestro De la selección En el Madrid Figueroa Sigue en el Madrid Hostia Me he rayado muchísimo He dicho Pero como que está Joling en el PSG Que ha pasado aquí Hostia Lo he visto Con la cerpa Y he dicho Hostia Como que Joling en el PSG Hostia Me he rayado muchísimo Me he rayado muchísimo Me he rayado muchísimo He dicho Pues que ha pasado aquí No me han informado De ningún pago de cláusula Ni de nada Hostias Hostia Esto guardarlo Guardarlo para momentos Random del año Guardarlo para momentos Random del año El día que parecía Que había fichado El PSG a Holland Sin sentido Bueno Estaba moviendo Aquí los goleadores Chicos Figueroa lleva cinco Jugador nuestro Ferran con España Cinco Don de jugador nuestro Tres Rodrigo jugador nuestro También trae goles Está muy bien Tío Goleador nuestro En el mundial No hay ninguno más Al menos así Entre los primeros No Bueno Marco Xenzi Se parece como asistente Algún asistente más nuestro Veo por ahí A Marco Xorente No No veo ningún asistente nuestro Tío Y portero Courtois ¿Qué? Courtois lleva porteros a cero Ah Que está jugando Castells Ah Que está jugando Castells Ah Espérate Está jugando Castells ¿Está jugando Castells o esto está mal hecho? Pues claro Pone cero partidos Espérate claro Castells cero partidos Cinco porterías y botellas En cero partidos Claro que no ha jugado ningún partido Esto no está bien Creo que esta estadística No está midiéndolo Bien un poco Bueno Quítame esto Quítame esto ya Chicos Seguirá contra Argentina A ver Argentina Pues vemos que tiene a Figueroa Y que lo tiene bastante en forma Porque es el goleador Máximo goleador de la competición Junto con Ferran Y un par de ellos más Y después ¿Qué más tiene por ahí Argentina? Pues tiene a Cuti Romero Que fue jugador nuestro Taliafico ahora mismo es el capitán Domínguez Almada Te amo Almada Que no es jugador Y Fernández en el centro del campo Figueroa está jugando de extremo izquierdo Es sorprendente Con nosotros lo hace en la derecha Y La verdad es que es una Es una Argentina Que a simple vista La veis y dices Pues no tiene No tiene No tiene Lo grande el nombre Es que tenía antaño ¿No? Tiene algo así interesante Mira, tiene a Dybala por ejemplo Tiene a Correa No sé si juega King o Ángel En el banquillo Y si os habéis dado cuenta Las equipaciones son prácticamente iguales Que hace el juego Tío, el juego siempre con esta mierda Juego siempre con esta mierda De verdad Está jugando Argentina Con una equipación celeste y blanca Y nos juegan a nosotros A jugar con la blanca Teniendo una roja Es que no sé qué hace el juego Es que de verdad te lo digo No sé qué hace el juego No sé qué hace el juego Estoy viendo esto ¿Qué hace el juego, tío? ¿Me puedes saber qué hace el juego, tío? Qué jugadón Qué jugadón Y qué parada de mozo Qué buena Qué buena Qué jugada de contraataque, chicos Rápida Furiosa Y con Ferran marcando Pichichi Por delante Figueroa Al descanso 0-1 Con ese gol de Ferran, chicos Estamos por delante Estamos camino de la final, eh Camino de la final Que es que esto ha pasado rápido y tal Porque estamos camino de la final del Mundial, eh Poca Poca broma Poquísima broma Y un comentario que quería hacer Figueroa es ahora mismo el pichichi del Mundial Bueno, era hasta que ha marcado Ferran Mientras que con nosotros No había marcado un gol en toda la temporada Llevaba todo el año preparándose para jugar el Mundial Pero compromiso de Figueroa Lo hablaremos Lo hablaremos esto Hostias, tío En la secundaria En la jugada En la segunda jugada De esa falta lateral que ha votado Luchelson Marca Lautaro Martínez el empate ¡Oh! Tirado al palo Marcado de rebote ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! El primer gol viene con una jugada de rebote Y ahora otro gol de rebote De mierda, tío Se nos va Se nos va al Mundial, eh ¡Vamos! ¡Qué bien Asensio! ¡Qué bien Asensio! Había cambiado ya Incluso a tres centrales Para lo que quedaba de partido Pues empatamos a dos Yo ya no sé si dejarán a tres centrales Que se queden Que se queden Cuidado a esta Cuidado a esta ¡Oh! ¡Salvado a Dona y Sibón! ¡Han salvado a Dona y Sibón, chicos! Tiempo de descuento Que pita ya Pita, 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 pita Pita al final ¡Uf! Madre mía Nos le ha liado Nos le ha liado el autaro Eh... Voy a cambiar esto Voy a cambiar esto Vamos a volver a... ¿Cómo estábamos jugando antes? Por favor Por favor Y vamos a ver cómo apaño yo esto Porque he sacado ahora yo aquí A... A Carlos Soler Vamos a meterte de extremo ¿A quién? ¿Puedo meter Asensio? ¿O puedo meter a Marcos Llorente? Vamos a meter a Marcos Llorente Aquí de extremo Vale, pues... Chicos Eh... Tengo un cambio más Además de la prórroga De momento no voy a gastarlo Nos vamos a la prórroga En la semifinal Contra Argentina Pues... No ha ocurrido prácticamente nada Queda la segunda parte No sé, tío Ferran, ¿cuánto tienes en penaltis? ¿Por qué? Porque es que eso también es importante 74 en penaltis Yo creo que voy a dejar Creo que voy a dejar a Ferran en el campo Que eso solo sea Para tirar el penalti Eh... Yo creo que sí Yo creo que sí Quería sacar a Brahim, pero... Pero está el tema Que no sé a quién quitar No sé a quién quitar Eh... Penaltis 66, 64, 55 Pedri Pues creo que va a ser Pedri que se vaya afuera Va a ser Pedri que se vaya afuera Vamos a sacar a Brahim Para estos últimos minutos Y a ver si a Brahim Le da por hacer magia 2 a 2 Segunda parte De la prórroga Últimos minutos Para ver si a Brahim Consigue marcar Y meterse en la final Se va a acabar esto, eh Se va a acabar Déjame entrar, déjame entrar Eh... Déjame entrar, por favor Por favor, por favor, por favor Déjame entrar Vale No ha tirado todavía, chicos Comienza a tomar el penalti contra Argentina Vamos a tirar los penaltis Ah, pues este lo va a tirar solo Pues este lo va a tirar solo ¡Oh! Lo ha parado, lo ha parado, chicos Se ha equivocado Montiel Se ha equivocado Montiel Primer lanzador nuestro Carlos Soler Carlos Soler Casi le doy antes de tiempo Casi le doy antes de tiempo Pero lo hemos marcado, chicos ¡Uy, chicos! Están haciendo al tonto los argentinos Chicos Argentina haciendo el pecho frío Argentina haciendo el pecho frío 2 a 0 Nos lo vamos a llevar, eh Nos lo vamos a llevar Viene el autoarro Venga, panenquito también Uy, pues no tira panenquito Pero se lo adivino, chicos Chicos Que se me va a quedar Ferran Estamos en la final, eh Segunda tanda de penalti Después de vencer a Polonia ¡Vaya gol! Hace imparable El de Ferran Torres También el de Carlos Soler 3 a 0 La tanda de penaltis Frente al argentino 2 a 2 en el partido Nos lo vamos a la final ¡Oh, oh, oh! Nos lo vamos a la final del mundial Así De gratis A la final del mundial Pues Se ha puesto Se ha puesto bien chido esto, eh Madre mía Eh, hostia Penalti imparable Penalti imparable No era mi intención Tirarlo así Pero ha salido así Y ha sido imparable Pues nada, chicos Lo que decía A la final A la final Hemos merecido pasar Sí, hombre Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Hemos sido mejores en la primera parte Después en la segunda Eh Ha marcado esos dos goles seguidos Argentina Y yo creo que nos noqueaba Yo pensaba que nos noqueaba Y que nos íbamos fuera Pero no Hemos conseguido Igualar Y la prórroga La verdad que no ha ocurrido Casi nada Ni para uno Ni para otro El Real Madrid Gana los penaltis ¿Cómo que el Real Madrid? Pues nada, chicos El Real Madrid Gana los penaltis ¿Qué pasa? Como íbamos de blanco ¿Han confundido la prensa o qué? Como íbamos de blanco Parece que la prensa ha confundido ¿No? No somos el Real Madrid Somos O sea, es que no es pañala Que no tendría que haber jugado Blanco También te digo Chicos Llegó la final Portugal Diría la Portugal del bicho Pero no es la Portugal del bicho El bicho ya no está a estas alturas De la vida Es final La vamos a ver completa Y a ver Es que podemos ser campeones En el mundo Que podemos ser campeones En el mundo, tío Eh, hostias A ver Cuando hemos visto las selecciones Al principio he dicho Hostias Es que estamos en el top 3 selecciones O mentiría Si no dijese Que he pensado Que podíamos ganar Pero es que hemos llegado Es que estamos aquí ya De verdad Nos vamos a enfrentar A Portugal Equipaciones, por favor Rojo, Portugal Blanco, nosotros Bueno, por lo menos Son diferentes No puedo cambiar de Portugal Juego de Portugal de blanco Tío, juego de Portugal de blanco Tío, nosotros somos España Juego de rojo Eh, chicas Por toma de España Llega el momento Esto es un poco Como la venganza con España No, porque recuerdo Que con España El año pasado En el FIFA 21 No nos fue bien No nos fue bien Con España Siempre Acabamos haciendo El pecho frío Pues ganar aquí sería Sería una reivindicación No, una reivindicación También A mi trabajo Que estoy recibiendo Últimamente muchas críticas De Oye, que se United Que se Leibar Que se no se que Oye Pues tío Con el Madrid No recibo yo ni una sola crítica ¿Dónde están las críticas con el Madrid? No, y vendrán a decirme No, el equipo no se que Bueno, el equipo lo he formado yo El equipo no estaba aquí El equipo lo he formado yo, eh Y con España ¿Qué? Con España también me van a venir A contar mi historia Es que con España Hemos hecho cambios en la selección Estamos jugando con un 4-3 ofensivo Que no es el esquema original De la selección Estamos jugando con Rodrigo Central Y con un Ferrande delantero Que es el Pichichi de la competición Eso también me lo apuntáis a mí Y este gol de Marcos Jonete también Porque 0-1 Estamos ahora mismo ganando A Portugal en la final, chicos Vamos, vamos, vamos Que nos llevamos esto Vamos que nos llevamos esto Acaba de empezar, eh Tranquilos Acaba de empezar Pero Apuntadme aquí cositas, eh Apuntadme Rodríguez Central Apuntadme Ferran Torres Delantero-Centro Apuntadme Pedro Rivera En el lateral izquierdo Que no está teniendo Gran influencia Pero tampoco está fallando En defensa Así que, bueno Es un Cierto dentro de lo que cabe ¡Ojo! Ese tiro De Pedri Que sale rebotado Y al Zabal Atento Hace el 0-2 Nos vamos a llevar al Mundial Vale, vale, vale No hemos ganado nada Pero estamos 0-2 en el 24 Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta, eh Lo que pasa es Estas finales, tío Que se deciden tan pronto Después no se saborean igual Pero, pero, pero Chicos Que vamos a ganar un Mundial con España Que vamos a ganar un Mundial con España Esto es completamente histórico, eh Esto ahora ha venido Que vengan a criticarme Que vengan Que vengan Que vengan Que hablen de mí Porque marco ese vente Marca otro gol más Nos ponemos 0-3 No, no, no Volando, volando Volando, volando Pues nada, pues Hola, buenas tardes Soy José Ángel Cano Entrenador de Real Madrid Seleccionador español Y en esta temporada Hemos ganado Supercopa de Europa Supercopa de España Liga Copa del Rey Champions League Y Mundial Y Mundial Y Mundial Esto sí que es el pleno De títulos total Y absoluto en un año Esto sí que es el pleno Ya está Ya está ¿Qué marca Portugal? Bueno, marca Diogo Jota Bueno Es que Portugal tiene calidad Claro, es que parece que Como le estamos metiendo Un tres goles No, es que son malísimos No, no, que no son malísimos Que están en la final ¿Sabes? Que están en la final Que son también de los mejores Los portugueses Pero es que somos mejores nosotros Es que somos mejores nosotros Con ese Marcos Llorente Que llega una y otra Y otra vez Y que marca Con uno y el Zaval Que no ha tenido Es verdad Una gran influencia En el juego Ni en los partidos Que hemos tenido Pero que en los cuartos Marca el gol Que habrán marcado Contra Noruega Y aquí marca el segundo Que ya nos da ese colchón En el marcador Y espérate, espérate Ese error Espérate, es que no se ha acabado esto Es que no se ha acabado esto Es que Portugal Tiene calidad Oye ¿Le dejamos regalar el balón a Portugal? ¿No hay? Vale Vale, que Ojo Han metido uno Que son muy buenos también Pero que como meten ya un segundo Ya entonces sí Empieza a peligrar esto Ojo Esta que viene Ferran Ferran con Ansufati En el centro de Ansufati Ansufati ha sido el que ha quedado por activar Ansufati ha sido el que ha quedado por activar En el equipo Un jugador que ha acabado Todos los partidos Muy cansado Yo no sé si por falta de resistencia O por un gran desgaste a nivel defensivo Entiendo yo que si se desgasta en Ansufati a nivel defensivo También en Ayazabal Y Ayazabal no ha acabado tan cansado todos los partidos Y en Ansufati al centro de Ansufati No va a llegar Ferran por poco No era mala intención Ataca ahora a Portugal Ataca ahora a Portugal Vamos a ver si frenamos ese ataque Por favor Lo de Pedro Porro Titular también Que Carvajal tenía la misma media Y muchos habrían dicho No, venga Carvajal Pues no, Carvajal con 34 años Yo he dicho Pues se quedas en casa Y me ha traído la juventud a Pedro Porro Aquí a la selección española Uy, esa, uy, esa Uy, esa que ataca a Portugal Uy, esa que ataca a Portugal ¿Veis lo que digo? Buah, que tiene 68 de resistencia en Ansufati, tío Ansufati lo tendremos que haber fichado para Madrid, eh Y subirle esa resistencia Eh, vale Vale, 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 vale Eh, Ansufati va a ir fuera Valtra Prime Que además ha marcado un gol Eh Aquí en Noruega Noruega le ha marcado un gol Y... No sé, no sé, eh Y no sé Si retraso Asensio aquí, ¿qué pasa? Uf, que Asensio a nivel defensivo Mejor que no, eh Pero a ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a dar minutos a Gerard Moreno De hecho, espérate Porque creo que es mejor esto que Esto creo que es mejor, claro Obre, ahí no me di a punta Y ahora Moreno en punta Y Gerard a la izquierda Y me queda un cambio más Que no lo voy a hacer Al menos uno de momento Viene Portugal en el corner Despeja una y Simón Una y Simón el peor del equipo, por cierto En cuanto a valoración, eh En cuanto a rendimiento, bueno En cuanto a rendimiento Ha hecho algunas paradas buenas, eh Como esta que acaba de hacer Que no ha estado Nada, nada mal Vale, vale, vale Para que corra Dos a los 21, ¿quién es? Pero ahí Ojo, se disparó el palo Ha salido el palo, ¿no? Sí, 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 sí Eso ha ido el palo Eso ha ido el palo Ese disparo de Gerard Moreno Chicos, se va a acabar esto Estamos en el 81 Por favor, que no marque por tu bala Ahora que no me apetece Tener minuto final Ese infarto, eh ¡Ay! ¡Ay! Ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Se le había escapado el balón Se le había escapado el balón Se le había escapado el balón Vale, se acaba esto, eh Se acaba esto, eh Se acaba esto No hay tiempo, no hay tiempo, eh No hay tiempo, chicos No hay tiempo No hay tiempo ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué haga falta alguien ahí? Por el área, claro Cuidado, se ha atrapado Una y Simón, chicos Estamos en el tiempo de descuento Una y Simón ¡Corre el balón en sus manos! Que no tiene prisa Yo tampoco Pero sí, sí Vamos a... Eh, el girito, el girito, el girito No sé qué Sacamos arriba ¡Y se acabó, chicos! ¡La final del mundial! ¡Somos campeones del mundo Con la selección española! ¡Nada, nada, nada! Increíble, nada, ya está Ya está, chicos Me venía a criticarme Me venía a criticarme Venga, os leo Vale, os leo en comentarios Os leo en comentarios Las críticas, ¿vale, chicos? Os leo, me las apunto Y las tiro a la basura Porque estamos Estamos en el prime Estamos en el prime, de verdad Esta serie está Siendo increíble Después de unos años Entrenando a Francia En los que Si no me equivoco No hemos ganado nada Llegamos a la selección española Y, ¡pum! Campeano del mundo Ya está Ni un partido habíamos jugado Antes de este mundial Pues llegamos al mundial Y, ¡pum! Y facturamos Otro mundial para la selección española Otra estrellita Aquí en el pecho Y ahí vamos a ver, chicos A Marco Asensio Que es mi capitán en la selección Es mi capitán Es... Es Marco Asensio Un poco pecho frío Bueno, es un poco pecho frío Pero... En esta selección es mi capitán Y con él Nos vamos a llevar Nos hemos llevado ya Este mundial ¡Wow! ¡Wow! Estaría guapo, tío Estaría guapo que fuese como... Como con el parche de la Champions Que se va actualizando Pero estaría guapo que pareciese otra estrella más Coge Marco Asensio Esa copa del mundo Mira, mira, con Ferran Mira, con Ferran Ahí está Le levanta el cielo No sé dónde es el mundial Le levanta el cielo 2026 es el mundial este De Norteamérica, ¿no? Norte, Centroamérica No, Canadá Estados Unidos Y México, creo, ¿no? La... La candidatura esta De los tres países Bueno Tenemos campeones del mundo, chicos Eh... Ahí está Procurso Eh... Eh... Ahí está otra vez Junto con Ferran, ¿no? Uno de los jugadores clave Por supuesto Eh... Para haber conseguido Esta... Esta copa del mundo Hemos hecho un gran torneo, ¿eh? Es que hemos hecho un gran torneo, tío Es que no hemos sido peores que ninguno Y... Eh... Hemos ido... Bueno, quitando a Argentina Con Argentina empatamos y tal Y fue un partido igualado Quitando ese Yo creo que hemos sido mejores que todos Que todos los demás Nos llevamos la victoria Nos llevamos el título El mundial Pfff Increíble Increíble No sé Ya por terminar Aquí no podemos ver las estadísticas, ¿no? Como hacemos Al final de cada temporada Pero bueno Sí podemos ver Eh... El rendimiento dentro del mundial Al final Ferran Igualado en el pichichi con Diogo Jota Que se lo lleve Que ponga Diogo Jota El número uno Me parece una vergüenza, tío Ferran ha sido campeón del mundo Diogo Jota que ha sido Nada Bueno, Marco Llorente se ha quedado entre goles Marco Asensio en otros tres Eh... Hoy Arzabal creo que ha hecho dos Que no aparece por aquí Brahim creo que ha hecho uno Es que estos jugadores que... Que han marcado menos No aparecen En asistencia Marco Asensio el que más De hecho, Marco Asensio Están con un taladrito ahora Dando por culo, tío Que voy a acabar el vídeo ¿Te quieres esperar? Marco Asensio ha hecho Tres goles Cuatro asistencias Siete goles generados Pues yo diría Que es el que más goles Ha generado en el... Bueno, espérate Claro, espérate Porque Jota y Ferran Tienen seis goles ¿A poco que hayan hecho Dos asistencias? Y Ferran ha hecho dos asistencias Pues Ferran ha sido El que más ha generado Bueno, bueno Está igual Uno u otro Son jugadores nuestros En cuanto a porterías a cero Eso está bugeadísimo No hacemos caso Marillas y rojas Me importan bastante poco Pues esto es el Mundial Hemos ganado un Mundial con España Tenemos una generación Muy interesante Muy interesante Este equipo Hombre, yo entiendo Que no va a ir a menos No va a ir a menos Porque mira Veintiséis Treinta años Veintinueve Treinta y dos Laporte Bueno Treinta y dos Laporte es el mayor de todos Diría yo Treinta y uno Marco Asensio Hostia, treinta y uno Marco Asensio 30 Asensio Veintinueve Veintiséis Y veintitrés Quitando a Laporte El resto es una generación Joven Y que Y que nos va a seguir dando rendimiento Pues hasta la próxima Eurocopa Seguro Vamos Si Laporte con treinta y cuatro años Pues yo creo que también A no ser que de repente Pega un bajón muy gordo Probablemente siga siendo titular Para la próxima Eurocopa También Marco Llorente Que está en treinta y uno Que son los más veteranos del grupo Pero es una selección joven Muy interesante Y que desde el Madrid Pues intentaremos potenciar Intentaremos potenciar Esta generación de españoles Chicos Igual hacemos algún fichaje De estos de la selección Y Y lo vamos potenciando Lo vamos Moldeando Un poco Un poco más Perran por ejemplo Tiene muy buena pinta Perran hacerle el cambio de posición Adelante o centro Podría estar muy bien Bueno chicos Pues dejamos este episodio por aquí Con el mensaje de que Te siguen Ha rechazado de irse a cedido No sé dónde era Pero por qué ha rechazado A los Wolves A cuento de que rechazas A los Wolves No lo sé Nos vemos chicos En el siguiente episodio Comenzando la sexta temporada Del modo carrera con el Madrid Con ventas Sí Principalmente ventas Con ventas Muchas ventas Chicos Nos vemos Chao